Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Espero que estén súper, 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 súper bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo un video más con ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Chicas Plus. Mi nombre es Natalia, para los que no me conocen. Y pues para los que sí me conocen, ya lo sabían. Y pues, antes de explicarles lo que vengo a hacer, de lo que les voy a hablar el día de ahora, quiero darle las gracias ahí a un amigo, un suscriptor, que me dejó la sugerencia para que yo hiciera este video. Y es Osito de Peluche, así aparece ahí en los comentarios. Y pues, él me dejó la sugerencia de hacer... Que me da ternulita. Me dijo que... Bueno, y me dejó a Kirito que hiciera el tag de las chaparritas. O sea, las cosas que hacemos las chaparritas, que nos toca hacer lo que nos toca. Porque ya van a conocer a las personas que ni se imaginan por lo que pasamos. Entonces, yo les voy a hablar el día de ahora de eso porque... Bueno, es bastante personal porque a mí me sucede, yo sé perfectamente. Igual en el canal hay otras chaparritas. Por ahí está la Heidi y la leoncita, la Stephanie. Ellas dos, más que todo, pues, somos de la misma estatura. De ahí está la Diana, que es un poquito más alta. Y pues, la Iris sí es más alta que nosotras cuatro. Y entonces, ellas ya saben también, me imagino que sufren lo mismo que yo. Y también muchas personas que nos están viendo que pueda que midan unos cincuenta como nosotras. Y hay muchas cosas que nadie se imagina que es bastante gracioso que nos suceden. Pero igual, yo ahora sé, las voy a compartir. Y así que, comentemos. Bueno, y vamos con la primera. Se trata nada más y nada menos que de la ropa. Algo con lo que siempre sufrimos nosotras. Que los pantalones, los jeans, nos quedan largos. O sea, siempre los hacen como para las mujeres altas. Y no se ponen a pensar en nosotros. Entonces, siempre le tenemos que cortar a los pantalones. Porque, bueno, a mí en ocasiones me pasa del pie. O sea, me sobra un gran montón. Entonces, yo por eso sí sufro bastante. Igual, a veces se le puede hacer un doblecito. Porque hay unos que no vienen tan largos. Pero a veces me quedan bien de todo. Pero me quedan demasiado largos y los tengo que cortar. Incluso hace poco salió una moda. Uno siempre quiere andar a la moda. Entonces salió que, así en la parte ya de abajo del final del pantalón. Trae como un stipper o a veces algunas cositas. Pero que se ven bonitas. Y lastimosamente yo nunca he podido lucir un pantalón así. Porque siempre me toca cortarle. Igual, antes sufría mucho más. Antes que era más delgada que ahora. Sufría porque siempre me quedaban como que muy plasitas. Y nunca encontraba un pantalón que me gustara en realidad como me quedaba. Y, pues, yo creo que las altas no sufren de eso. Tal vez sufren, pero que no les gusta como les queda. Pero sí les queda. Porque a mí me pasa cuando voy con mi hermana y tal vez vamos a comprar o... Sí, vamos a ver, hay unos pantalocitos. Y a ellas sí les quedan, pero no les gustan como les quedan. Y a mí, pues, sencillamente no me quedan. Siempre me toca que mandarlos a cortar. Y yo sé que hay muchos que se van a identificar con eso también. Ay, es algo muy doloroso. Y siguiendo con la ropa, me pasa también con las blusas. Que a veces son talla S, pero me quedan a la rodilla. O sea, no, no tanto así. Estoy un poquito exagerada. Me quedan largas y a veces las camisetas igual son bastante grandes. Aunque sí se ven bonitas las camisetas, que son así flojitas. Pero no todas. Por ejemplo, a mí no me gustan las así que sean muy, muy flojas. Entonces, por ese lado sí me cuesta un poquito. Aunque a veces sí encuentro, quizás es más fácil, en blusas. Pero igual a veces me molestan que... Bueno, nos molestan que nosotros nos vamos a la sección de niños a buscar ropa. Y para serles sinceras, sí he encontrado a veces algunas blusas que me gustan. Y son encontradas en la área de niñas. Ay, no, qué pena. Me da internetita. Pero es que a veces hay unas camisas que son... Blusas. Que son grandes. O sea, y me quedan bien. Igual la Roxana no sufre con lo largo de los pantalones. Mi prima. Porque ella es alta, pero es delgada. Entonces igual a veces como que le cuesta igual que a mí encontrar blusas. Aunque como les digo, antes era un poco más difícil. Pero igual ahora no sigue siendo tan fácil. Vamos con la segunda. Si hablamos de los zapatos, es algo que sí es bien complicado encontrarlos también. Porque yo a veces he visto tal vez unos que me gusten y yo... Ay, qué lindo. Y tengo la oportunidad de comprarlo. A veces uno va solo a preguntar. Yo sé que a ustedes también les ha sucedido que me gusta algo. Pero igual solo vamos a preguntar a ver cómo está la cosa. Y pues a veces que pregunto y me dicen... Solo de 7 para arriba. Número 5 es de niño. Igual a veces voy al área de los niños. A buscar zapatos. Pero pues en los zapatos como que son más infantiles. Porque hay algunas camisetas, volviendo al tema anterior, al punto anterior. Hay algunas camisas que no se ven tan así como de niño. Y en zapatos sí, la mayoría que son para niños pues traen sus muñequitos y así. Entonces como que es más complicado. Pero igual siempre se encuentran porque no soy solo yo. No somos solo nosotras las del canal que somos bajitas. A muchas personas también así que somos bajitas. Y entonces siempre se encuentran pero es un poco complicado. Porque yo hablaba con una amiga en una zapaterilla y me decía que los números pequeños son los primeros que se llevan. Que bien extraño que antes se iba más rápido del 7 para arriba. Pero ahora como que están haciendo más persona bajita. Y pues sí, eso es bastante difícil para nosotros. Lo malo es cuando es un zapato que a nosotros de verdad nos gusta. Pero solo en otro estilo que tal vez no mucho nos gusta. Sí hay número para nosotros pero así nos toca. Otra de las cosas, número 3. Que en nuestro grupo de amigos, por ejemplo yo en el canal pues hay bastantes que son altos y altas. Entonces cuando estamos ahí como reunidos, salen platicando. Siempre lo molestan a uno y por ejemplo a mí me dicen. Ay te veo más bajita. Ay que chiquita sos. Yo sinceramente no me siento así como. Ay no quiero ser bajita. Ay que quiero ser más alta. Ya me han preguntado eso si yo quisiera ser más alta. Pero sinceramente no. Yo así me siento bien. O sea me gusta. Muchas personas me dicen. Ay es que cuando soy chiquita tan ternudita. Igual las altas son bonitas. Porque sí, son elegantes y todo. Pero igual las bonitas. Cortales el pasito más chiquita. Las bajitas como que se ven así. Ay cositas. Pero sí yo no desearía ser más alta. Me siento así a gusto con la estructura que tengo. Y entonces como les digo. A veces nos molestan porque somos muy bajitas. Y los demás bien grandotes. Y otra de las cosas es que siempre cuando nos vamos a sentar. Por ejemplo a una silla que sea bien alta o un banquito. Como que siempre los piecitos nos quedan colgando. Si nos sentamos bien. O sea bien bien así recto bien. Bien sentada. Siempre como que nos quedan colgando los piecitos. Y eso también da risa a verlo. Porque o sea se ve graciosito. Y otra de las cosas. Yo veo el número 5 pero. Es que siempre nos cuesta agarrarnos de. Por ejemplo así como nosotros que viajamos en el transporte que sale de aquí. Que son los viajeros. O sea es un pica. Y entonces a veces va súper lleno. Les voy a contar algo que ya lo he contado en otras ocasiones. No sé si ustedes ya lo saben. Pero igual se lo voy a contar. Y va de salida. Entonces iba súper 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 llenísimo. El viajero. Entonces yo me subí. Me metí a como pude. Por suerte pues. Muy muy delgada. No me costó tanto. Tanto. Pero sí me costó. Y iba agarrándome solo con una mano en las barandas. Porque bueno. Los reconoces en las picas así. Tienen las barandas y tienen arriba. Y entonces yo yo con una mano así. Y de repente que la persona que iba hacia delante de mí. Me dijo que sí podía quitar la mano. Porque iba muy incómoda. Y que se quería como a donde se como. Y yo me. Ay. Yo me puse hasta a sudar. Y eso que estaba temprano. Porque no había de dónde más me pudiera agarrar. Iban personas aquí. 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 Y no alcanzaba hasta arriba. Y yo me ponía de piquito. O sea. Ni así. Y no iba a aguantar. Y entonces yo con una gran preocupación. Y qué hago. Y qué hago. Subí un poquito más la mano. Pero igual siempre. Como que era. Este. Iba muy. Siempre iba incómoda. A la. A la. A la persona que iba así. Entonces. Así. Con un dedo. Me iba sosteniendo. Y luego me podía agarrar. Un poquito. Pero sí. Y decía yo. Ay. No. Tan preocupada. Porque las personas altas. Se agarran de arriba. Ya sin ningún problema. A mí. En cambio. Nosotros siempre nos toca. Que buscar. Dónde meter la mano. Porque si no. Nos podemos agarrar. Y me dicen a mí. Bueno. Pero por qué no te agarraste de alguien. Y no. Eso no se puede hacer. No. 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 Señores. Pero me estaban molestando. Hubiera abrazado a alguien ahí. Pero no. Eso no se puede. Cuando voy con alguien conocido. Por ejemplo. Con mi hermana. Que casi siempre salimos juntas. Y va súper lleno. Igual yo me agarro de ella. O ella. Y así. Pero cuando uno va solo. No. Que tremendo. Igual en. El bus. O en el metro. Así como ustedes. Unas personas. Pues. Igual tiene arriba para agarrarse. Pero algunos. Son. Son bajitos. Las barandas que llevan. Pero cuando son bien altas. Como que me toca agarrarme. De los asientos. Y. Otra cosa que me dijeron a mí. Que me hicieron reír. Que es cuando. En el bus. Van así. Los asientos. Entonces lleva el. Como. Donde uno se recuesta. A veces son bastante grandes. Bastante altos. Y por ejemplo. Yo me siento aquí. Entonces. El de adelante siempre. A uno le queda como. Por aquí. Por ejemplo. Y uno puede ver hasta adelante. Pero yo creo que son demasiado altos. Como que uno. Ay no veo nada. Y le toca hacer así. Y más cuando. Ay lleno. Ay no. Eso es tan. 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 Terrible. Pero igual disfrutamos ser. Bajitas. Por ejemplo. Yo. Pues. Sí. A veces sufrimos. Pero. Por ejemplo. Si. No sé. Yo me tengo que agachar. En cualquier lado. O sea. Me agacho. Sin ningún problema. Porque. Algunas veces. Nos ha sucedido aquí. Aquí en el campo. Pues como ustedes saben. Hay. Hay ganado por todos lados. O sea. Vacas. Caballos. Y. Muchas veces. Nosotros hemos ido. Ya sea. No sé. A caminar. O a buscar. Alguna fruta. Íbamos. Ahí por las montañas. Por los terrenos. Y de repente. Nos encontramos con vacas. Y a veces uno no. No sabe. Nunca las. Las ha visto. No sabe si son. Embajadas. Y en ocasiones. Pues. Hay vacas. Que acaban de. De parir. A sus. Sus. Chivitos. Y. Pues. Ellas como que. Sienten. Una amenaza. Para su. Para su cría. Entonces. Siempre lo quieren cuidar. Y algunas. Se hacen bravas. Cuando están así. Y ya nos ha pasado. Que nos toca salir corriendo. Y están aquí. En el cerco. Lo que divide. Los. Los terrenos. Y nos. Y vamos. Y nos pasamos. Así. Por ejemplo. Yo fácilmente. Me meto. En un hoyito. De esos. Más o menos. Una distancia. Algo así. Tienen a veces. Y para las que son altas. Y un poquito más rellenitas. Como que si. Es más costoso. Una vez nos pasó. Que veníamos de traer unos. Jocotes. De. Uff. De lejos. Y. Estaban solo dos caballos. Entonces. Los caballos. Normalmente. Aquí. Pues no. O sea. No son bravos. Ni. Ni siguen. Ni nada. Y entonces. Veníamos por ese terreno. Veníamos platicando. Riendonos. Y todo. Estábamos bien pequeñas nosotros. Y venía con mi hermana mayor. Y. Dos primas. Ya mayores. Más mayores que nosotros. Y entonces. Cuando. No sé quién se dio cuenta. Porque uno cuando escucha un grito. Y. Ay. Bien. Algo así. Y uno solo sale corriendo. Y no pone cuidado. Que vienen. Ni nada. Uno solo busca. Pues salir de este problema. Y. Cuando yo ya me había pasado. Y este cerco. Si estaba bien. 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 Bien bajito. Estaba. Bien bajito. Bajito. Entonces. Nosotros no entendemos. Como mi prima. La Rosana. Y la Iris. Como es que nos pasamos tan rápido. Y en cambio. Mi hermana. Con mi otra prima. Ellas no se pudieron pasar. Y se iban a tirar el cerco. Así. A cruzárselo por arriba. Y ahí habían quedado por los nervios. Y lo que estaba sucediendo. Entonces. Nosotros. Ay. Qué bueno. Que nos cruzamos rápido. Y les pudimos ayudar a ellas. Entonces. Por eso les digo. En ocasiones. Pues. Tiene bastante ventaja. Para alcanzar las cosas. Sí. Pues. Nos cuesta. Porque igual. Por ejemplo. Sí. Aquí en la casa. No es tan alta. En nuestra casa. Pero igual. Siempre hay cosas. Arriba. Me toca poner una así. O un banquillo. Ay. Voy. Me subo. Para bajar algo. O me pongo así de puntita. A veces. Sí. Logro alcanzar. Pero a veces. Como que. Nos cuesta. Bastante. Muy bien. Entonces. Esto fue todo. Por el día de ahora. Ahí disculpen. Que me inspire. Contándoles mis historias. Espero no se hayan aburrido. Y hayan llegado hasta el final. De este video. Compartiendoles un poquito más. De mi vida. De lo que me sucede siempre. Igual. Espero que. Se encuentren. Muy muy bien. Cuídense. Todo lo que puedan. Y cuiden a su familia. Que Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo. Algunas sugerencias. Alguna idea. Que tengan para dármela. Por favor. Déjenmela allí en los comentarios. Igual. Las críticas constructivas. Ya saben que nos ayudan a mejorar. Así que. Esto es todo. Por el día de ahora. Y nos veremos. Hasta la próxima. LES. 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 Gracias.